hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo tutorial de electrónica gracias a todos por vernos no olviden suscribirse si no lo han hecho compartir comentar dejarnos sus aportes también que entre todos podemos aprender cuando hablamos de capacitores electrolíticos se nos viene pues muchas veces solamente que son uno de los componentes que con mayor frecuencia se dañan pues esto debido a la baja calidad que se ponen hoy en día en los circuitos electrónicos especialmente en lo que son fuentes conmutadas muchas veces es fácil identificar el daño porque está hinchado inflado porque ha votado como un líquido entonces simplemente con verlo ya sabemos cuál es el daño pero podemos medir también sus faradios por ejemplo este de 470 micro faradios muchos multímetros hoy en día ya traen la opción para medir los faradios hacemos la medición y esto también nos ayuda a salir de dudas pero existe algo que es el sr en los capacitores que es la resistencia serie equivalente que son muy raros los multímetros que traen la opción para hacer esta medición muchas veces aunque el capacitor se vea en buen estado pues su resistencia en serie o su sr está mal y no nos damos cuenta así que esto lo podemos comprobar con algunos aparatos que encontramos en el mercado como es el famoso capa check que es análogo aquí lo podemos observar él nos indica si el capacitor está dentro del rango de sr bueno o malo pero ya hoy en día encontramos lo que son comprobadores de sr en el mercado que son digitales después es más fácil su lectura y además que son muy económicos encontramos de diferentes formas estilos y precios dependiendo la calidad que nosotros queramos existe también una tabla que nos da como los límites no es una tabla estándar pero pues nos podemos guiar por ella entonces por ejemplo para un capacitor de 220 microfaradios a 35 voltios nos va a indicar que no podemos encontrar un sr mayor a 0.51 ohmios si lo encontramos mayor muy por encima pues entonces esto nos indicaría que el capacitor no se encuentra en buenas condiciones y pues debemos proceder a cambiarlos y muchas veces aunque veamos en buen estado el capacitor realmente su sr puede estar indicándonos otra cosa otro ejemplo un capacitor de muy común de 10 microfaradios a 16 voltios entonces no nos puede dar un valor mayor a 16.0 ohmios por debajo de este valor nos indica un buen estado y entre más bajo el valor pues en mejor estado se encuentra el capacitor así que este tipo de mediciones lo podemos hacer con ayuda de alguno de estos equipos que encontramos hoy en día en el mercado bien amigos gracias por vernos no olviden suscribirse nunca dejemos de aprender en esta ocasión hablando acerca del sr en los capacitores electrolíticos nos vemos en un próximo vídeo tutorial